Este brindis voy a hacer, pues por su canto al escenso, don Naf para el amor, no lo tiene por favor, ama a todas y a ninguna, pero allá en el cielo hay una, y su alma tiene ventada, y el canto de la durada, enamorando a la luna, compadre. El canto de la durada, el canto de la durada, por la batir con luna, el canto de la durada, y el canto de la durada, el canto de la durada, la durada, el canto de la durada, el canto de la durada, y el canto de la durada, la durada, patrón de la durada, Nadie en tu ilusión no lo ha llorado Gracias por ver el video